¡Hola gente! ¿Cómo les va? Ganó Argentina y como les había comentado, hoy arranca mi análisis y a partir de hoy, hasta donde Argentina llegue en la Copa del Mundo, que ojalá sea la final. Voy a hacer mi breve análisis de hoy del partido de Argentina, Miratos Árabes Unidos, donde ganamos 5 a 0, con una delantera nítida, filosa, que sabe a lo que juega con un Messi imparable, un Di María imparable, igual un Messi hoy que no quería meter mucho la pata, totalmente entendible, pero Di María que va, la rompe toda, tira magia en 45 minutos para sacarse sombrero, Julián Álvarez en 20 minutos te mete un gol, que es lo que tiene que hacer el 9, así que la delantera, listo, me encanta, perfecto. Lautaro Martínez no jugó hoy, pero sabemos a lo que juega, sabemos cómo es el toro, así que ni lo cuento porque sé que es otro crack como Julián y demás, también entra el tubo Correa, mete un gol, no. La delantera nítida, perfecta, me encanta. El medio campo, acá, Paredes bien, Depol como siempre bien, y el tercer medio campista, ¿quién tiene que ser el reemplazante de Lo Celso? Para mí, para mí, Enzo Fernández. Enzo Fernández, ¿por qué? Te doy mis argumentos, porque el Papu Gómez, yo creo que es un medio campista más de ataque, más un enganche sería, y no quiero que nos pase lo mismo que nos pasó en 2010, donde formábamos el medio campo con Mascherano, Maxi Rodríguez y Di María, y Alemania se hizo un festín y nos clavó cuatro. Yo no quiero que pase eso contra un equipo como Francia, contra un equipo como España, contra Alemania, no quiero que pase eso contra Brasil, entonces yo pondría a Enzo Fernández, argumentando que es un jugador muy parecido a Paredes, muy parecido a Lo Celso, y si se quiere un poco más defensivo, es como un más, un ayudante del 5 de contención. Entonces Paredes, Depol, y Enzo Fernández yo creo que es el medio campo espectacular de cara al Mundial, cuando vamos a recibir a un equipo potente como es Francia, como es Brasil. Después si vamos a jugar contra Arabia Saudita, mandá Papu Gómez, mandá quien vos quiera. Pero yo creo que en un partido más defensivo, más táctico, más pensante, pongo a Enzo Fernández de acá a la China, y ojo que Macalister también me gusta, pero yo en lo personal me quedo con Enzo Fernández en el medio campo. Hoy Macalister hizo un partidazo, me encantó. Ojalá, ojalá Paredes esté bien, ojalá Paredes esté bien en la Copa del Mundo, así tenemos un 5 nato ahí. Y después sabemos que siempre rinde el chabón, no sé, en el Atlético de Madrid capaz no te juega nunca. No juega en todo el año, pero viene acá a la selección y la rompe toda. Me hace acordar mucho al pájaro Canigia, como en sus clubes, capaz pasaba un poquito desapercibido. Y el chabón iba a la selección, se transformaba, se ponía la camiseta y junto a Maradona eran unos compinches locos. Y acá me hace acordar mucho de Paul con Messi, que siempre lo busca, quiere encontrar siempre a Messi. Y eso está bueno, está bueno. Pero, ¿dónde encuentro yo la crítica? No quiero decirlo, a ver, porque va a sonar mal, pero yo no me veo bien en la defensa. No me veo bien en lo que es la defensa. Quizás hoy en el partido está bien, ganamos 5 a 0, pero a Foy se lo comieron todo el partido. Y los de Emiratos Árabes no te meten un golpe porque no tuvieron suerte, son malos. El Ligo Martínez se trabajó, te salvó Pesela, uno abajo del arco. Pero si te agarra Mbappé, te agarra Ansu Fati, no sé, te agarra Lewandowski, es otra cosa. Acá tenemos que jugar bien, tenemos que, en el Mundial tenemos que estar nítidos, tenemos que estar bien. No nos pueden comer los delanteros de otros equipos y hoy a Foy se lo comieron, te agarra Neymar, te agarra Vinicius y no lo podés parar. Así que Foy, para mí, en lo personal, es un jugador que no puede jugar más. No puede jugar más. Yo creo que Scaloni lo lleva al Mundial por una deuda pendiente que tenían entre ellos, pero ya llevaron un noveno defensor con todos los que tenés. Tenés a Molina del suplente Montiel o Montiel del suplente Molina. Del otro lado tenés a Glafico, de suplenta Cuña, Cuña de suplenta Glafico. Yo siento que Foy fue llevarlo por una cuenta pendiente que tenían con Scaloni, que no lo llevó a la Copa América, pero nada más. Y yo, para mí, Foy no puede jugar más a la pelota en el Mundial menos. Va a pasar lo que pasó con Otamendi en el Mundial 2010. Yo se los comparo básicamente con un Mundial cercano para que sepan lo que puede llegar a pasar si hacemos las cosas mal. Porque ese es un Mundial claro que se confunde el Diego, una lástima, pero que si hubiésemos hecho las cosas bien, por ejemplo, llevar a Zanetti y no Otamendi de cuatro, capaz ese partido con Alemania lo podríamos haber manejado de otra manera. Poníamos, no sé, a otro mediocampista en vez de Maxi, Rodríguez y Di María. O sea, ellos son más adelantados. Pero bueno, no quiero volarme por las ramas. Yo creo que Foy el Mundial no lo puede jugar. Va a ser desastre en el Mundial. Tenemos a Montiel y a Molina que pueden andar bien y listo. Los vas rotando entre ellos dos y listo. Foy. No lo quiero ver más en lo personal. Hoy se lo comieron y zafamos de que no nos metan un gol porque eran, como digo, es Emiratos Árabes, estaba el Dibu o había defensas que salvaron la pelota. Después, mis dos zagueros centrales. Hoy me encantó Martínez, boludo. Yo, la verdad, no soy de consumidor mucho del fútbol europeo. Siempre estuve hablando, obviamente, de Martínez en el United, que hay muchos videos. Lo vi en videos, pero nunca me puse a ver un partido así, sentado del United, salvo el último, pero que jugó Garnacho, que la rompió toda. Pero bueno, nunca le había prestado mucha atención a este fenómeno que estaba hablando hace mucho y hoy lo vi jugar y me encantó. Me encantó. Siento que Otamendi, obviamente, no lo podés sacar de la formación porque es un pilar clave. Es un chabón con experiencia y en estas elecciones es fundamental. Pero yo creo que el Cuti, Romero y Martínez de centrales nos empachamos. Y una cosa de loco, los dos jóvenes, los dos metes, los dos agarridos. Saben jugar los dos con los pies. Pero bueno, yo creo que tenemos un buen recambio porque va a ser Cuti, Romero y Otamendi. Pero en caso de que esté bajo alguno de los dos, al Cuti le pase algo. Otamendi no está el 100. Yo creo que Lisandro Martínez es de acá, en muchos años más va a ser el central y capitán. Olvidate, capitán, porque es un crack. El enano la rompe toda. Y hoy me encantó el huevo. Hoy me encantó el huevo Cuña. Jugó muy bien el primer tiempo. Parecía que tenía un malestar físico, pero no se notó. Jugó espectacular. Lo que no me gustó fue cuando lo sacan al huevo y arman esa línea de cinco, esa línea de tres, pero con Molina adelantado, Montiel adelantado. Eso no me gustó para nada. Yo sé que lo están probando para, en una ocasión, ponerle que metamos dos goles a Francia y haya que aguantar. Pero no me gustó para nada. Siento que nos contrarresta. O sea, nos tira para atrás y perdemos nivel en vez de aguantar el resultado. Y acá se vio en el segundo tiempo. Yo creo que Argentina baja nivel en el segundo tiempo cuando planteamos esa formación rara con Molina llegando de lateral izquierdo. Parecía un extremo izquierdo que no puede bajar la pelota, que su nivel fue bajo hoy por esa posición. Después se lo comen crudo por el tema del lado. No, no me gustó. No me gustó la formación esa que planteó Escaloni con Montiel adelantado y Foy atrasado. No, no me gustó. Para mí tenemos que seguir en la táctica del 4-4-2, 4-3-3. Esa que nos está yendo bien. 4-3-3, perdón. Que nos está yendo bien y hay que seguir así todos juntos, todos unidos hasta que llegue el mundial que arranca este martes a las 7 de la mañana y arrancamos con las reacciones y los análisis todos los partidos. Los que les quería comentar antes de irme y retirarme es que, ¿qué quieren ustedes? ¿Cagamos reacciones de todos los partidos o solamente de los partidos de Argentina? Y si quieren que hagamos análisis también de todos los partidos o solamente de los partidos de Argentina. Yo me retiro. En conclusión, Foy no puede jugar más. Mi reemplazante para el medio tiene que serlo, Chelsea. Y la delantera, no la toquemos. Abrazo y vamos a la escaloneta, garajo.